Negando su usar efectos digitales y haciendo escenas de acción a la vieja usanza, incluso arriesgando la vida, Tom Cruise se vuelve a meter en la piel de Ethan Hunt, reúne a sus viejos amigos para emprender una operación en donde la inteligencia artificial pone en jaque a todo el mundo. Esto es el telón de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Una llave dividida en dos partes es la manzana de la discordia de varias personas, Ethan y su equipo la tienen que localizar antes de que caiga en manos equivocadas. Fuerzas oscuras del pasado vuelven a acechar nuevos intereses y elecciones para Hunt se asoman. De igual modo se tambalea la vida de la gente que le interesa al protagonista, quien ha decidido deambular como fantasma en este mundo. Con 61 años de edad, Tom Cruise desafía la muerte haciendo sus propios stunts. De igual modo, y siendo Hunt el personaje que más ha encarnado en el séptimo arte, se percibe un paralelismo entre el actor y el personaje. Ambos no pueden ser vistos en el mundo real cotidianamente, y de una u otra forma siempre hay desafíos profesionales que los llevan al límite. Sus afectos son muchas veces el precio que deben de pagar y su talón de Aquiles. Esto es advertido en una de las frases del filme. Nuestra vida es la suma de nuestras elecciones y no podemos escapar del pasado. Ethan, esta misión es tuya, te va a costar muy caro. Asimismo, Cruise desafía ese culto a la juventud y demuestra que no hay edad para ser un icono y un referente del cine de acción. Con un presupuesto de 290 millones de dólares, la cinta más cara en la que ha intervenido Cruise, cada dólar está bien invertido en las escenas incesantes de acción, las cuales están llenas de suspenso y adrenalina. Estas son adornadas por locaciones como Londres o Roma, que si bien es cierto, esta última ciudad ya había sido abordada en Fast X, ahora de la mano de Christopher McQuarrie, el director, las secuencias lucen más elegantes, menos toscas y llenas de belleza. De igual modo, el cineasta rinde homenaje a otras cintas del género, como Muerte en el Expres Oriente de 1974. Con una duración de 163 minutos que se van como agua, los personajes fluyen, las caretas y las apariencias son una herramienta que funcionan, sobre todo en estas cintas de espionaje. También la fusión con la acción, con las mujeres empoderadas, todo hecho de una forma artesanal que le dan un toque frenético. Su vida siempre me importa más para mí, que mi propia. Todos estos elementos sentencian al filme a convertirse en el blockbuster del verano. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Esto es todo de momento, y tengo 10 pases dobles para Cinépolis, también incluido el VIP. Lo único que necesitan hacer es meterse al Capitalino, capitalino.mx, irse a la sección de Farándula, tomar un screenshot de la noticia que más les haya impactado, mandarlas a promociones arroba elcapitalino.mx, y se estarán contactando con ustedes. También me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en arroba Adrián Ruiz Vechica, en Instagram, arroba Adrián Ruiz Vechica y Latina. Eso sería todo de momento. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.